Dentro de la experiencia de la docencia, porque siempre también lo digo, yo no soy profesor, yo no he estudiado para ser profesor, he llevado algunas capacitaciones donde nos han mandado armar cuadros, dinámicas, pero yo les digo a los chicos, parto por yo darles el ejemplo, porque si solamente yo digo van a hacer esto y esto y yo me quedo como en el rol del profesor que mira y juzga y no, no, a ver, yo les voy a dar un ejemplo, no es que lo tengan que hacer igual que el ejemplo, pero parto porque yo paso por la experiencia, ustedes tengan el impulso, pero no que yo les doy la información y ustedes tienen que hacerlo, distancia, profesor, alumno. No sé, no me ha funcionado, o sea, digamos, no encajo en ese rol. Y me ha pasado en la universidad también, cuando he tenido la posibilidad de tener la experiencia como docente en universidad, siempre he ido por esa línea y siento que, en lo personal, siento que los chicos me han mostrado cosas interesantes. Que muchas veces las escuelas te venden una mentira, ¿no? Por ejemplo, decirte que vas a ser director, porque te venden un curso de director, ¿no? Entonces estudias dirección, ¿no? O realización, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que no es como en la música. En la música, si tú quieres aprender, el profesor va a agarrar, por ejemplo, la guitarra y te va a decir, mira, agarra, porque el músico se vende tocando, cantando, ¿me entiendes? Un director, ¿cómo se vende, no? O sea, como un director de actores o alguien que quiera hacer una escena o poner, digamos, actores en las tablas, comienza a mirarlos y darles indicaciones, simplemente. El audiovisual, que es mi experiencia, uno comienza desde abajo, no puedes comenzar desde arriba. Porque pasa que muchas veces los técnicos, los actores, también no quieren hacer las cosas que el director les dice, ¿no? Y el director no puede exigirles tampoco, aunque les estés pagando, entonces tienes que hacerlo tú como director. Hacerlo, ¿no? Dicen, mira, así se hace, ¿no? Pi, 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 ya, ahora hazlo tú, porque somos humanos todos, ¿no? Entonces, este, es interesante lo que me dices, que uno tiene que enseñar con el ejemplo, porque no hay otra forma, en realidad. Es así, para mí, ¿no? Claro, pero ahora hacer la salvedad, ¿no? No es que tengas que copiar o hacer lo que yo hago, sino, yo intento darte el ejemplo para que no quede solamente en la información verbal, ¿no? Sino que, porque se trata, en el campo de la actuación, se trata, pues, de, en el plano escénico, se trata de involucrar el cuerpo, la palabra, las acciones. Entonces, si todo queda en la información, y además, se tiende a caer en, en, no sé si llamarlo, tecnicismo, ¿no? Donde, y es lo que estoy viendo ahora, todo se queda en el concepto, ¿no? Tomo uno, dice que es así, y además, hay palabras medias rebuscadas, entonces, porque me he equivocado también, a veces yo he sido un alumno aplicado, y cuando, mis primeros pasos para transmitir esa información, yo mismo me, me escuchaba decir algo que luego lo veo en los chicos, y que, creo que no está claro. Entonces, y luego de ahí empecé a ejercitar, yo también, un término que es, me dejo entender. Claro. Chicos, me dejo entender. Digamos que es difícil, me dejo entender o... Digamos que es difícil aprender, ¿no? Y es difícil enseñar, ¿no? Sí. O sea, porque, yo te, yo te pregunto, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de, de, de estos cursos de, de, de una semana, cursos acelerados, ¿no? Todo, todo el fin de semana. Los módulos. Los módulos, ¿no? Este, ¿qué te, qué te parecen a ti? Desde el punto, porque yo creo que hay varios puntos de vista, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de qué en realidad te da, desde el punto de vista de cómo, eh, te venden un producto que, que no sé si es tan cierto, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Lo que pasa es que, a ver, le he estado dando vueltas, que hemos tenido varias veces, este tipo de conversaciones, ¿no? Pero ahora, dándole vueltas en, en el sentido de, qué tan importante es el tiempo y espacio, ¿no? En que, en que, en que uno, en que uno va pensando o va teniendo una opinión de algo. Por ejemplo, hace, hace un buen tiempo, en mi caso, personalmente, yo la pensaba un poco, si meterme, eh, a estudios académicos, así, de largo aliento, ¿no? Cinco años, seis años. Y siempre, eh, bueno, eh, lo pensaba porque, obviamente, si yo tenía que asumir esa, esa responsabilidad era mía. No, no tenía un apoyo financiero, ni tenía que trabajar para poder estudiar. Pero luego, darme cuenta que eran, dos años de estudios generales, y no ir a, no ir a algo específico, y entrar en otras materias que, que no tendrían nada que ver con lo que yo quisiera, directamente. Tú me hablas de universidad. ¿De universidad directamente me hablas? Eh, no, pero también en institutos. También, por ejemplo, en institutos técnicos. Y en institutos técnicos, observaba también que casi toda la carrera era, era, todo de manera muy general, nada específico. Eh, solamente abordaban un aspecto de la fotografía, abordaban un aspecto de la dirección, apostaban, apostaban un aspecto de la actuación, pero era tocar de todo un poco, pero al final terminabas la carrera técnica. ¿Qué carrera? Por ejemplo, dame un, cómo, cómo se llama, cómo se llamaría, artes escénicas. Bueno, hay, por ejemplo, hay institutos que enseñan inclusive comunicaciones, ¿no? O diseño gráfico. Y, entonces, yo, yo ahí, ahí sí tenía, tenía este discurso de qué tan importantes pueden ser los módulos específicos. Pero, digamos, para la actuación, específicamente para la actuación que, que, digamos, si yo quisiera ser actor, actor, acá en Perú, ¿no? Estamos hablando de la realidad peruana. ¿Qué tendría que hacer ahorita, en 2020, digamos? Yo digo, ah, bueno, tengo, no sé, 15 años y, y quiero ser como, no sé... Ah, interesante, interesante tu inquietud y tu pregunta, porque es algo que también me ha dado vuelta. Yo, y creo que lo conversamos en un momento, así, en cierta tertulia, que cuando yo empecé, mi impulso, mi imaginario, era el cine, era el actor del cine. No sé si porque, no sé si ahora, o en ese tiempo, era lo más cercano a la masa, a ver, a la magia del cine, ¿no? Pero cuando intenté indagar dónde, dónde poder estudiar, las personas que me asesoraban me decían, entra al teatro, entra a formarte al teatro. Entonces, entré al teatro en todas sus etapas, empecé como, como, como actor de teatro comunitario, ¿no? ¿A qué edad arrancaste con eso, más o menos? 10, 17, 18, con un grupo comunitario. Que yo pensé que era un grupo de teatro de parroquia, pero que mira, que es interesante, que es interesante porque cuando yo sondeaba en los barrios, en mi barrio, en otros barrios, sobre las artes escénicas, artes escénicas, que ahora suena así, arte, arte, teatro, todo el mundo, ah, el teatro, lo asociaban el teatro a la parroquia, teatro al, al, al proceso esto de confirmación, ahí encontrabas el teatro como una actividad, ligado a la parroquia. ¿En las parroquias hacían teatro? ¿Qué teatro hacían? O sea, hacían representaciones... Todo relacionado a Semana Santa, todo relacionado a Semana Santa, pero, pero yo, te digo, o sea, mi, mi, mi educación, y la que yo podía percibir en el barrio cuando tocaba el tema del teatro, era, inmediatamente me venía a la cabeza, ah, la parroquia, metiste al teatro y la parroquia. Escúchame, y estamos hablando de, de más o menos, de qué año, y más o menos en qué parte de Lima, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 90, 91, cercado de Lima. Pero tiempo de terrorismo también. Callao. ¿Ah? Tiempo de terrorismo también, ¿no? Ya, ya estamos con estrado de terrorismo, ¿no? Y, y mira, mira, ahora que tocas el tema del terrorismo, yo, yo quería, de alguna manera, avanzar y tener una experiencia teatral o actoral, 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 actoral. Era el entorno donde yo, yo me formé. Y pensé, pensé por indicaciones ante amistades y familiares, llegué, llegué a un grupo de teatro, pero pensaba yo que era un grupo de teatro de parroquia, porque además, las recomendaciones familiares y amistades, me decían, sí, ellos hacen obras en, en Semana Santa, hacen teatro el Día de la Madre, pero, ¿sabes qué? Era, era un grupo, un grupo de teatro comunitario que se había formado en los 70 y que tenía todo un tema revolucionario, sobre revolucionarios de Ancash, este, que habían tenido todo, todo una, o sea, muy ligado a Yuyascani. O sea, grupos de teatro que tuvieron un peso, o tuvieron una presencia en los 70, en los 80, en las cuatro tablas, Dime, y tú crees que, porque, si uno se pone a ver un poco la historia del teatro, el siglo, ya el siglo VI antes de Cristo ya los, digamos, los, lo tenían ya el teatro como un problema político, ¿no? Porque las obras del teatro muchas veces se burlaban, ¿no? En este caso de Roma, ya los romanos se burlaron de los romanos, ¿no? En el caso de Napoleón también les prohibió el teatro de los italianos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es tan, o sea, acá en el Perú es tan pesado el teatro? O sea, ¿tú podrías hacer una obra de teatro en donde pudieras exponer cosas sociales y tuviera una repercusión? O digamos que el cine ya se robó ese lugar. No, 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 sí, 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 estoy convencido que sí, estoy convencido que sí, es, es un poco acercar el lenguaje a las personas, creo, creo que es acercar el lenguaje, pero acercar el lenguaje, el lenguaje me refiero a, a las artes escénicas, que implica, pues, la escritura dramática, la dirección escénica, la escenografía, los contenidos a la realidad, y lo que pasa es que la mayoría de personas lo ven, lo ven, lo ven distante, muy distanciada, porque, por ejemplo, yo, yo hace tres o cuatro años, llegado de Madrid, conocí a un grupo mexicano que tomaba la, la obra, una obra de Shakespeare, y que, y que la, tú veías la estructura de la obra, pero era una, pero eran personajes muy reconocibles de la sociedad mexicana, eran adaptaciones, digamos, bien, o sea, digamos que el problema sería la adaptación de las historias a la realidad de, claro. Sí, y era, y era, y era una obra clásica, pero, pero, tú la mirabas, identificabas, a pesar que era una, era una temática propia de México, como, como, como región, como Latinoamérica, yo sentía que lo mismo podía pasar en Perú, y hasta lo ubicaba en una época, claro, entre los 80, 90, en provincia. Los conflictos humanos son casi los mismos, ¿no? Pero, si te das cuenta, estas adaptaciones son muy trabajosas, ¿no? O sea, alguien se tiene que dedicar a hacerlo, ¿no? No, pero, 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 por eso, por eso te decía yo de que, claro, un poco te respondía que acercar el lenguaje, porque, lamentablemente, hasta, hasta la obra, las obras, ya terminan también teniendo cierta etiqueta, obra clásica, esto le pertenece para un cierto sector entendido de la sociedad que puede montar esa obra, porque esa obra no puede acercarse a mi barrio, y puede ser entendido, y puede ser reconocido... ¿Qué se tendría que hacer? O sea, porque yo digo, porque yo no me pongo a pensar de hoy Yo tomo como ejemplo, tomo como ejemplo al grupo, al grupo mexicano, el grupo mexicano no solamente nos mostró la obra, creo que era Macbeth, era Macbeth, pero ambientado en una región de México, y yo al verlo acá, sentía que lo ubicaba a finales de los 80, comienzo de los 90, podría decir que en Huancabelica o en Ayacucho, ¿te das cuenta? Yo lo he visto hace dos años, tres años, montado acá en la Alianza Francesa de Miraflores pero lo interesante de este grupo y del montaje es cómo asumieron el proceso ellos teniendo la obra clásica, se iban a los barrios y tuvieron un proceso de cinco meses si no me equivoco. El primer mes, ellos con apoyo comunitario hablaban con algunas familias y les pedían a las familias reunirse un sábado o un domingo en casa y les mostraban una o dos escenas de la obra que el grupo de actores con el director habían armado. Y luego, al finalizar una o dos escenas, les pedían opiniones a las familias como un debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les pareció? Entonces la familia, las personas, los miembros de una familia decían eso me parece cómico, o eso no lo entendí, o eso me hace recordar a lo que vivimos con mi tía en tal lugar y así se iban a varias casas de los barrios y así era como iban armando las escenas con aportes Claro, pero digamos que ellos son, me imagino que son profesionales, chicos que digamos de clase media alta que pueden darse el tiempo de hacer todo eso de repente, o son financiados No, 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 ellos tenían un trabajo muy comunitario y siempre estaban buscando fondos de ayuda del Estado para poder tomarse el trabajo de hacer todo ese proceso Pero digamos que, a ver, yo te quería preguntar porque me parece, no sé Ahora yo he visto que más que antes, obviamente, ¿no? Se está dando estos cursos de cine, ¿no? de teatro y todo ¿Dónde? En algunos colegios De repente particulares, ¿no? En los barrios Pero dime, en los barrios, en estos lugares, sigue siendo el teatro no una asignatura necesaria para los niños, digamos O sea, el arte ya... Yo no digo que no sea necesario No, pero no está, ¿no? Yo no lo veo casi, ¿no? Yo digo que el teatro es... No, es que yo creo que el teatro, en los barrios, hay distancia Si le tuviera que poner un rótulo, una frase es Esto no está de acuerdo con mi realidad ¿Qué es lo que predomina en los barrios? Las danzas, las danzas, las danzas regionales Ha entrado con mucha fuerza Hasta inclusive Los chicos, los jóvenes Los chicos y los jóvenes Se sienten orgullosos de hacer sus ensayos Porque no tienen ni siquiera un local Ensayan en los parques Y esa es una manera muy estratégica de los profesores De tener la aprobación del vecindario Porque están viendo a su hijo O a su hija que están ensayando Para la presentación del colegio O del Día de la Madre O la presentación del Día del Colegio O un concurso interno de los colegios Pero... Bueno, es por falta de espacio Pero el teatro para nada, ¿no? El teatro no... No, el teatro no tiene esa fuerza ¿Y por qué? ¿Tú por qué crees que pasa esto? Es este... Sin ponerse conspiranoico, ¿no? Sin decir ninguna cosa así Que podemos decir No, porque los políticos Porque esto, por el otro Si no, la pregunta es ¿Hay algo en el teatro Que lo hace difícil de desarrollar? A ver, yo me tendría que poner como ejemplo, ¿no? Cuando yo me acerqué a las artes escénicas Este... Me costó Me costó, la verdad Me costó Me costó porque pasaba por mi cabeza Que yo debería Debería tener primero estudios universitarios Para entender esos clásicos Como Shakespeare ¿No? ¿Cómo debería comportarme Si me pasaba? Me paraba en la puerta del teatro municipal Y me entraba un miedo Porque decían No, yo no Como verme entrar Verme entrar a este teatro Debería tener por lo menos Un taller de etiqueta Etiqueta social O sea, ¿qué decir? Porque es la verdad, ¿no? Ahora Hay una frase que siempre lo manejan en mi barrio Mis amigos Vive tu realidad Eso está alejado Muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Vive tu realidad Siempre dicen que vive Y vive tu realidad Entonces el teatro, digamos Es solamente para gente de plata Nomás Para gente que vive en la universidad Para gente que Ese es lo que tú crees Que la gente piensa Exacto Acá en Lima Acá en Perú No sé Yo soy chiclayano Te hablo Te hablo Te hablo Si es que yo decidiera Si soy un ciudadano de a pie De los barrios Que quiero acceder a esa experiencia Me bloquearía Me pongo en la posición de ahora Más que nunca Me bloquearía Porque diría Tendría que tener una capacitación Para poder entender El teatro Y para poder ¿Por qué? ¿Es tan difícil entender el teatro? ¿Por qué no la gente Necesitaría? No, no, no Es que tiene varias ramificaciones Por eso te asienta Que como un ciudadano cualquiera Que quiere Que quiere acceder a esta experiencia ¿No? Por ahí tocaste Es el tema de lo académico Si Consideran la facultad O las universidades Este El teatro es para oratoria Para que el alumno universitario Al final Y se gradúe Y muestre su cartón Su título Tenga la percha Tenga la manera A la postura Y para eso es el teatro ¿En dónde piensas así? A ver, cuéntame otra vez Está muy interesante eso En una universidad Este De comunicaciones Que Que Llegué por un Por un Por una amiga Que es directora Directora de cine Y que estaba enseñando Producción Producción de televisión Estaba enseñando Creo que asignaron Un curso de actuación Y es ahí donde ella Me invitó A tomar A A Cubrirla En un semestre Porque ella Se iba a hacer la producción En una película Entonces yo Yo pues venía Con todos Con También Detenerme Decir Creo que es importante Eso, ¿no? Detenerte Decir A ver No es simplemente Que voy a formar actores Porque no todos ellos Quieren ser actores Claro O sea, la gente que iba Ahí ¿Quiénes eran, no? Es lo que justo Estábamos conversando Estudiantes de comunicaciones Que Algunos querían Hacer periodismo Algunos querían Hacer producción De televisión Algunos Quieren ser Periodistas Periodistas De prensa Escrita ¿Y todos ellos Querían llevar un curso De teatro Simplemente para Desarrollar Alguna capacidad Escondida O algo así? El curso Teatro Pero en la marcha Entendí Que Era asignado Por la universidad Para oratorio Para que los alumnos Aprendan A proyectar bien La voz Pararse bien Hablar bien Y el día que se reciban O que reciban Subtítulo O que expongan Algún Alguna monografía Porque escucho siempre Eso en las universidades Monografía Yo hasta ahora no ¿No? Y escúchame Entonces yo tengo Una pregunta Porque mira A mí que me ha pasado En Chiclayo Yo soy chiclayano Yo nací en el 79 Así que Más o menos Cuando a mí me interesó Todo esto del arte Lo poco que veía Allá Era este tipo De teatro Así Entonces Todos Llegamos No Y la gente Se pone a Como que A poner la voz De clamar De clamar Entonces este Yo dije Esto es una Porquería total ¿No? Sí De verdad De verdad Me parecía malísimo Había comunicaciones Allá Y O sea Es como que Uno siente la falta De oportunidades Yo soy clase media Entonces pude Parme una educación Entre comillas En Chiclayo Pero no había Pero no había oferta O sea No había No hay No hay oportunidades En la provincia ¿No? Luego Yo aprendí Luego Que el teatro Pasó por esto ¿No? O sea Al comienzo del teatro En Grecia No había No había parlantes ¿No? Entonces sí Era una cosa Gesticulativa Y de gritar Mucho ¿No? Y de ¿Te parece que En la cabeza De la gente Así como yo lo tuve Hasta hace Diez años Pensar que el teatro Es eso Es hablar Así De clamar Entonces mi madre Llegó Y la abracé Con así Eso Es como una idea Muy antigua ¿No? ¿No te parece? Sí 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 Y no sé Si me equivoque Pero a veces Uso yo el término De que la gran mayoría De nosotros Somos muy Cuando Siempre Somos muy literales ¿No? Somos como que No nos damos Somos muy No sé ¿Cómo llamarlo? A veces podría decir Que somos muy plano Cuando nos llega algo ¿No? Llega el teatro Tenemos una sola Una sola Percepción del teatro Por eso cuando ahora Uno dice Las artes escénicas Es como que Hay varios lenguajes Que están involucrados ¿No? El teatro El teatro de títeres El teatro del texto Este El teatro negro O sea Hay todo un universo Claro Pero queda Parece que queda Pero eso lo saben todos O cuánta gente Lo conoce Cuánta gente Las personas Que Las personas Que empiezan a entrar A este ámbito ¿No? A esta A esta carrera ¿Tú crees? A esta carrera ¿Tú crees que? Pero ojo Pero ojo Termina Termina Ojo Pero termina solamente Documentándose ¿A qué te refieres? Abrían su panorama En conocimiento Pero Pero no hay espacios De experimentación Para hacer Teatro negro O para hacer Teatro O sea El mismo Por ejemplo Es una opinión O sea Yo te hablo un poco Basado en mi experiencia ¿No? A mí me O sea Digamos que hay Hay poco 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 Disculpa que te corto Para poner las ideas Un poco claras O sea Hay gente Del curso Que tú llevaste Había gente Que como tú Que eran actores Me imagino Me imagino Que había gente Que quería ir ahí Por algo A ver Que de repente Gente tímida Que también va al teatro Para soltarse Y habían chicos Que iban simplemente Para Como un curso Que la universidad Te pedía para llevar En todo este universo De gente Que tú viste En esta muestra ¿Cuánta gente Realmente está interesada En el teatro Como forma de vida O como algo Que diga Yo voy a hacer teatro Y bueno O solamente tú Pensabas así Yo podría pensar Que la universidad Era un crédito más ¿No? Y si pasas por el teatro O por algún deporte Tipo el básquet ¿No? Ya estás ganando créditos Y claro Yo lo puedo entender Por los chicos ¿No? Pero yo como Como docente Era también Que o me relajaba O O Hacía lo que Las autoridades Porque eran las autoridades Que me dijeron Bueno en algún momento Pero Una vez me pasó Me ponía un poco Exigente Con algunos alumnos Y una vez Una autoridad Se acercó Y me dijo Pero Profes teatro Oratoria No le pongas Tanta presión Pobre chico Se van a estresar Entonces yo digo Pero a ver ¿Tú lo tomaste Como una falta de respeto Eso o no? O como Claro que sí Pero Pero Y bueno Era una autoridad De la universidad Pero ojo Esa autoridad De la universidad Es poeta O sea Tengo entendido Que era poeta Y escritor O sea Estamos en la misma línea De las artes De crear De procesos creativos Pero Yo lo asumía Como un reto Porque también Tenía que ser realista No todo O sea Es que es un aprendizaje También Digo Yo no soy docente Claro Pero tú quieres Te gusta enseñar O sea Digamos Porque Personalmente Digamos Que lo descubrí Lo descubrí En el camino Esa historia Para mí significa De que No me importa Muchas veces Que tú puedas tener Un cartón O un título Tú eres lo que eres Digo Maradona no fue A ninguna escuela De fútbol Que yo sepa ¿Me entiendes? Entonces Es lo mismo Que a mí me parece Que no me gusta En la educación Que haya un engaño Que la Digamos Que la educación Privada Puede engañar A la gente Diciendo Te voy a hacer Un pulso Acelerado De No sé Es lo mismo De bajar de peso En 5 minutos Al día O sea A mí me parece Personalmente Que es una estafa ¿No? Porque Es como Si tú quisieras Tener una escuela De fútbol Para capitanes Capitanes de fútbol En la cancha Uno se gana El puesto de capitán De otra forma ¿Me entiendes? Y en las artes También Es así A la hora que Uno dirige Un grupo humano Y es el director Este grupo humano Aunque te diga Sí señor director Todo el tiempo Te está mirando ¿No? Y te está juzgando ¿No? Y está pensando Que puede hacer las cosas Mejor que tú Y todos en el fondo Odian al director ¿No? Están buscando El error ¿No? Pero uno se tiene Que ganar ese puesto ¿Me entiendes? Eso sí Yo creo que A muchas veces La educación Quiere venir A reemplazar El conocimiento En la cancha Y el aprendizaje En la cancha Con horas Sentado Viendo películas Hablando ciertas cosas Que no pones en práctica ¿No? Lo que tú dices ¿No? Experiencias De montajes Por más que En mi formación Académica Digamos En mi formación Académica Que yo era Como un alumno Muy aplicado ¿No? Pero Pero en el montaje En el montaje Te encuentras Te encuentras Que no tienes Un manual ¿No? Para abordar Abordar la experiencia De la obra Y Y Yo me acuerdo Mucho que Este Este profesor Este amigo O maestro Que me enseñó Varias herramientas Y al final Me susurró Un día Ante Un montaje Me dijo Todo lo que puedas Haber aprendido Al final Déjalo a un lado Y Métete a esa experiencia En el montaje Y tú Aplica la intuición Tú sabrás Qué herramienta Funciona Para cada Para cada experiencia En el montaje No es que haya un manual Porque cada actor Tiene una manera Distinta De abordar Su personaje Porque para eso Es un proceso personal Pero En comunidad En el todo En la obra Este Tienes que aprender También a escuchar A entender Al director Hacia donde quiere llevar Y ahí encontrarás También Este Propuestas Tus herramientas Tus estrategias Claro Da miedo ¿Cómo ¿Cómo tiene que ser A los directores? Tú como actor A los directores ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les dirías? ¿Cómo la llegada Con el actor? Porque finalmente Uno como director Puede hacer actuar Cualquiera ¿Verdad? Que quiera Actuar Cualquier persona Que quiera actuar Un director Lo puede dirigir Pero ¿Cómo llegar Al actor? ¿Cómo sacar lo mejor De alguien Que quiera actuar contigo Por ejemplo En tu caso personal ¿No? Wow Difícil Porque ahí he visto yo Que Que hay algún actor Actores que ya vienen Como Con una especie De caparazón ¿No? Con su propia verdad O con su propia formación Y ahí He visto Inclusive De un Conocido Y un amigo Que Que Se formó Como actor Y que Tiene una experiencia Como director Y como director Es interesante Pero que A la distancia Del tiempo De conocerlo Verlo dirigir Me sorprendió Que Que había logrado Este No sé si En maña ¿No? Lograr comunicarse Con un elenco Que de por sí Muchos vienen De la televisión Muchos vienen Muchos vienen Del teatro comercial Y de por sí Tienen pues ya Su Su esquema Propio O también Sus Este Caprichito ¿No? Claro Como director Lograr Lograr Tener un balance Y evitar Evitar Sumar un estrés Más Al proceso creativo Una vez lo vi Además porque Porque me sorprendió ¿No? Porque él En un tiempo A cualquier cosita Estallaba ¿No? Estallaba Estallaba Y empezaba un conflicto Pero Una vez lo vi Que un actor Le increpaba O le ponía Zancadillas En los horarios ¿No? Que no puedo tal día No puedo esto No puedo aquello Entonces él Lo miró Y dijo Bueno Bien Te entiendo Pero Este aspecto Y ese aspecto Resuélvelo Con la productora Este tema Lo conversamos En privado Entonces yo dije Caramba O sea porque Antes Lo veía Y podía simplemente Meterse en una discusión ¿No? De que aquí yo soy el director Y acá Pero ahora lo vi como que Ya Manejaba Este Manejaba las cosas con Como director Digamos Como estrategias Claro Como director Pero tampoco No se No se complicaba No era visceral ¿No? Porque en la televisión La estrella es el productor En el teatro La estrella es el actor Y en el cine La estrella es el director ¿Verdad? Muchas veces la gente Va a ver películas Por el director Que la hizo Uno se va al teatro A ver Al actor Muchas veces ¿No? Pero eso ha cambiado ¿Verdad? Sí Eso es lo que te iba a preguntar Que la gente va a ver al director Exactamente Que la gente va por el director Y el director Y hay directores En este país Que hay directores Donde Donde Ponen O sea Tienen un estilo Donde Donde tú ves parejos A todos Pero quien Realza Es la presencia Del director Y tú dices Wow Este es el estilo Del director Entonces Y tú Si dices Oye Pero todo Todo está Como que encajado La escenografía El ritmo La actuación De todos Y resalta Sin darte cuenta Es algo Es el nombre Del director ¿Cómo ha logrado Este director Esa presencia? El conjunto Esa presencia Digamos Digamos Que el show Se lo roban No el actor Sino el director Y tú me hablabas Que muchos actores Se creen muy actores Y nunca van a Dejar que un director Les diga cómo actuar O algo así ¿Tú crees que El ego Del actor Que se siente De una estrella Es Un problema Muchas veces En una grabación O un proyecto? Sí 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 Este Difícil Porque a veces Ahí el que está A veces El director A veces Se zafa cuerpo Y si no tiene Si no tiene Una Digamos Si no tiene Una estrategia Como usar Al productor Para Para resolver El tema A veces Hay directores Que zafan cuerpo Y lo dejan Al asistente De dirección A que A que tengan Que A que tengan Que negociar O con los dos A la vez O con cada estrella A un lado O dejar que se peleen Muy he visto A gente que se pelea ¿No? Y uno Uno que a veces Este Que me ha pasado También ¿Sabes qué? Algo que aprendí Que la capacidad De escuchar Es una Verdadera herramienta ¿No? Este Me ha pasado Con Con ciertos Egos Que cuando A pie con su rollo Tú los escuchas Dejan que Dejan que Termino Vomiten Luego ellos Sienten Que tú eres Una persona Con quien Puedes Trabajar Así Contigo Se puede Trabajar Lo único Que estoy tratando Es de Tener un balance De pasar bien Esta temporada ¿No? Claro Claro Estás lidiando Con tu Con tu Con tu Con tu Personalidad ¿No? Es así Sucede Sucede A pesar que vivimos En 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 una pequeña Bueno No es una pequeña Una ciudad De un país De Sudamérica Existen Todos estos rollos De los De las dinastías De los apellidos De De las familias Sí, sí, sí La pregunta Que yo te tiré Al comienzo ¿No? Si yo tengo 15 años 16 No sé Y te digo Oye, mira Qué lindo Quiero ser actor ¿Qué me recomiendas? Ahora En el 2020 Por ejemplo ¿No? Ese es el problema De las instituciones Ahí sí podría decir Ahí sí podría decir Que Que Yo por ejemplo En lo personal Algunos alumnos Alumnas que he tenido Siempre le digo El para qué Este para qué ayuda ¿Para qué? Ah, quiero estudiar Actuación ¿Para qué? Para una fiesta infantil Para hacer carrera En cine Teatro Eventos Teatro independiente Entonces ahí Creo que Creo que Creo que Creo que Alguien me va a decir Pero déjalo Que viva Su propia experiencia Sí, pero Siempre decimos Ese discurso ¿No? Déjalo Que viva Su propia experiencia Pero creo que Podría economizar El tiempo Y Y dedicarse A lo que realmente Siente ¿No? Porque a mí Mi caso Yo hubiera querido Ser actor de cine Porque esa era Mi motivación Desde el inicio Pero Pero todos Iban por el teatro Ahora Eso no quiere decir Que me esté quejando De mi experiencia teatral Porque He vivido Experiencias Muy intensas Sé que Las plataformas De las artes escénicas Es otro universo Creo que las plataformas Audiovisuales Tienen Otras cosas Que Creo que el actor Debe tener Esa flexibilidad Esa capacidad Para poder Para poder desenvolverse Y en estas distintas plataformas ¿No? Pero en ese momento Era lo que se me Lo que se me aconsejaba O se me presentaba ¿No? En los ochentas ¿Y hoy en día? En los ochentas Claro En los noventas ¿No? Noventas Estamos hablando de ya Casi treinta años atrás Entonces De esa época Nueve 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 De esa época Ahora Has visto un cambio O sea Si tú hubieras nacido En esta época Hubiera sido diferente De tu educación Tu carrera Hubiera habido un cambio ¿Tú crees? ¿O todo sigue igual? ¿O peor? Creo que sí No, no Es que Es que En el espacio-tiempo Yo siento que ahora Hay más posibilidades Yo me he cuidado No sé si Si llamarlo cuidado Pero en esas épocas También habían esas Habían esas posibilidades No como ahora Pero yo me cuidaba De ser el eterno tallerista De meterme a miles De talleres Y miles de talleres Y yo decía No, si Primero averiguo Qué es lo que quiero O sea Este director A ver Lo voy a ver al teatro Para ver su producción Allá Me gusta lo que hace Me meto Y al aprender de él Voy a buscar la manera De confrontar Lo que he aprendido En alguna puesta En escena O dos O una creación mía O una creación mía Siento que ese es como Un cerrar el círculo Y ya de ahí Me provocaría Explorar en otra En otro lenguaje Pero yo he visto mucho De que hay Chicos y chicas Que no terminan Un proceso Así sea corto De un taller Y ya están saltando A otro Porque la publicidad O porque alguien Le dijo Oye este es bueno Está de moda Y van y se meten Y no terminan El primero que empezaron Y gente que inclusive Se ha metido A las universidades Ahora yo no sé Si eso es Eso es ahora Creo que lo llaman Algunos le llaman Ser competitivos En la medida En que estés En todos lados Vas a ir aprendiendo más Y luego Cuando te llegue La oportunidad Vas a tener más herramientas No sé No sé Yo siento que al final Te haces un arroz con mango Y a la hora y la hora No sabes Cómo abordar Cómo abordar Todo Y Es lo artístico Y yo te creo Que te corté un poco Tú me decías Que las instituciones Defendían una verdad propia Algo así Las instituciones educativas ¿A qué te referías con eso? Sí Yo siento que Que este Porque lo he escuchado también Lo he escuchado De gente que está adentro Pero también se ve Se respira Que les dice No, aquí Lo que tú aprendes aquí Esto es lo mejor que hay Y hay como rajes De otras instituciones ¿No? Lo que te enseñan ahí Es para A ver Es la situación para televisión No hay No hay rigurosidad No hay disciplina Acá sí Yo digo a veces A ver Pregúntales a cuántos De esos chicos Que están llevando Ese proceso tan rígido Tan disciplinado Si su primera opción Era actuar en teatro O querer estar En la posibilidad De una experiencia De un comercial publicitario O una novela O hacer cine O un teatro Que a veces son catalogados Como teatro comercial Creo que pasa en nuestra sociedad Uno necesita sentir Sentir que pertenece A un grupo Sentir que pertenece A una institución Y cuando sale Sale y dice Yo pertenezco A esta institución A mí me pasó una experiencia Te lo comento Bueno Años noventas Finales los noventas Uno se las tiene que buscar Y hubo este boom De las telenovelas De un canal América América creó producción No se han novelas Pero con presupuesto Inclusive de México Creo si no me equivoco Con estrellas De otros países Entonces uno trataba De buscárselas Entraba a ver Con los temores Los casting Y los casting Creo que no eran Tan accesibles Como ahora Habían como Filtros Para llegar a un casting Tenías que No sé Mover tus influencias ¿En qué año? ¿Noventa? Ahora con la virtualidad ¿Noventa y algo? ¿En qué año? En los noventas ¿Los noventas? Nueve seis Nueve siete Nueve ocho Nueve nueve ¿No? O sea Porque no había correo Nada Entonces que tenías que llamar A una Llamar a la productora Exacto Exacto ¿Cómo era? Por ejemplo Tú en los noventas En el año que fue eso Un día normal Oye tengo que Me han dicho que van a hacer La nueva novela Necesitan gente ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Digamos En ese tiempo Estas decían Igual para conseguir Esa información Era pero Y hasta el día de hoy Pasa eso Mira cómo son las herencias ¿No? La gente se guarda la información Información de concursos Información de trabajo Información de oportunidades Gubernamentales Información de casting Sí pues Las Las burbujas Las Sus propias verdades Entonces Por eso Yo en lo personal Por eso que no Yo creo que eso Indirectamente Me llevó a siempre Estar en otros espacios Espacios de Claro No te gusta No te gusta Esa Esa Ese Cretillo Ese Tratar de dejar afuera gente Que no es de grupo Algo así ¿Tú crees que Tú crees que Es muy Muy clasista Digamos Hay círculos clasistas Que no van a dejar de No sé O sea Claro Claro Por ejemplo Entre los noventa Si no me equivoco Al final En los noventa Se formó una Se formó una Comitiva Un grupo Un grupo Este De artistas Plásticos De De artistas Independientes Plásticos De las artes Escénicas De la performance De la danza Como un acto así De revolución Contra la argolla ¿Ya? Se llamaba Sin argollas ¿Ya? Y creaban Instalaciones Propuestas en algunos Puntos de los barrios Tomaban espacios Públicos Algunos en el centro histórico Otros por barranco ¿No? Pero esa sin argolla Luego terminaba Por defecto Convirtiéndose En la nueva argolla ¿Ya? Entonces Te das cuenta Que Que hay una situación Así que Que creo yo Que no Que no No es productivo No es productivo Siento yo que Que no crecemos Así Que no nos integramos Entonces Claro Yo tengo una pregunta Por ejemplo Por ejemplo La vez pasada Hice un video Películas que Cosas que odio De películas que Que amo ¿No? Y estoy hablando De Mystic River Una película De Clint Eastwood Y me puse a ver Su grupo De trabajo ¿No? Y por ejemplo Su director de fotografía Arrancó con él Y sigue con él El editor Es el mismo La productora Casi es la misma ¿Me entiendes? Entonces Clint Eastwood Tiene su grupo De trabajo ¿Me entiendes? O sea Es difícil Que yo le mande Mi currículum A Clint Eastwood Y dice Mira yo soy director De fotografía Dame la oportunidad A lo que yo te hablaba De mi experiencia Cinematográfica Es un grupo De gente El que tiene que Manejar el director Y tienes que tener Gente con la que Ya has trabajado Antes Que sabe Cómo trabajas Que tenga Una onda O sea Es como un ajedrez ¿No? Es como armar Tu equipo De fulbito ¿No? Entonces Yo me imagino Que también pasa Un poco con los actores ¿No? Porque hay actores fetiches ¿No? De muchos directores ¿No? ¿Tú cómo ves eso De esa argolla Necesaria Para Que el artista Haga su trabajo ¿No? O sea Digamos Si tú fueras Un director Y el gobierno Te da plata Pero te cambia Todo el tiempo A toda la gente Con la que trabaja ¿Sería como Comenzar de nuevo Todo el tiempo? O sea Sería más bien Una cuestión ya ¿Me entiendes? O sea Hay una dinámica Ya interna Que es difícil De mover ¿No? Bueno Yo lo diría Yo diría Que es también Para protegerse ¿No? Es para protegerse En el buen sentido Porque ya trabajas Con alguien Que conoce Tu estilo Tus dinámicas Tu ritmo Tus arranques De repente Tu mala onda Claro Que te aguanta Digamos Gente que se aguante Entre ellas ¿No? Claro 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 Además te evitas Tener que Sí Y lo entiendo También Lo entiendo ¿No? Lo entiendo Porque lo he vivido ¿No? Lo he vivido Lo he vivido Lo he vivido Este Y también Un maestro Que 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 Siempre Trabajo Con la Misma Gente Porque así Me evito Este tipo De conflictos Que sí Conflictos que pueden llevar a cansar el proceso creativo y cancelar todo y mandar a la mierda todo. Entonces es comprensible, porque claro, tú mismo, cuando hemos conversado de que un proceso creativo demanda mucha energía, demanda mucho compromiso, es bastante, tienes que aprender a trabajar o contigo mismo, si no puedes trabajar con un grupo, trabaja contigo mismo. Hay casos, hay casos de actores que terminan haciendo sus propios unipersonales y no se complican la vida. Hay un caso peruano, un actor peruano que hace teatro en su casa y él mismo hace cinco personajes. ¿Quién puede decir? Tú que nunca dices nombre, pero puedes ir por ahí para conocerlo. Claro, por ejemplo, Edgar Guillén. Edgar Guillén, muchos años, muchos años ha hecho teatro en su casa y él hace adaptaciones de Shakespeare, él haciendo varios personajes. Un poco terminando esta experiencia que te conté, que éramos dos amigos, uno venía de la formación con título de una escuela y yo venía después de talleres y entramos así a conseguirnos el dato del casting. Uf, para nosotros ya llegamos al casting. Mucha después de encontrar esta información, llegamos, pasamos un filtro, pasamos un segundo filtro y en el tercero nos atendió un pata así medio, ¿no? Como, ya, ustedes han venido al casting. Y era pa' figurante, ¿ah? Pa' figurante. Imagínate, imagínate cómo será para los protagonistas. Y ahí, y estábamos en el pasadizo del canal, dijo, ¿cuál es tu formación? ¿De qué talleres vienes o de quién te enseñó? Yo le dije, yo, yo he estudiado con fulano tal y con vengano tal. Y tú, yo vengo y veo, yo soy egresado de la escuela. Ya, este, tú pasas el casting, tú deja tu currículo. ¿Ah, sí? Y yo me sentí mal, yo me sentí mal porque, porque lo vi, pues, que mi amigo... ¿Qué tal el castigo vienes? Y yo pasé a hacer el casting. Y mi amigo que venía con todos los honores de haber estudiado cuatro, cinco años, ¿no? Y con su título, le pidieron que mandara su currículo. Y a mí sí, porque, al parecer, estos talleres eran los... Talleres específicos eran lo que el medio de la televisión requiere, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi pata molesto, porque me esperó hasta la salida y me reprochaba. Sí, pero ¿por qué? Si yo tengo una formación profesional, me dice a mí, yo he estudiado todos los conceptos de la historia, del teatro, te das cuenta, ¿sabes? Entonces, yo siento que aquí estamos dejando de lado el, no sé si llamarlo así, ¿no? La realidad o el mercado laboral. Pueden, no sé, yo siento que, claro, no estoy negando de que sea importante estudiar, tener pues una investigación, pero ¿y el mercado laboral? ¿Cómo enfrento la situación? ¿Cómo me creo la oportunidad? ¿Cómo hago para...? Ahora, yo te digo una cosa, quizás en toda la conversación puede haberse visto muy ramificada las respuestas o... ¿Y sabes por qué creo yo? Porque la realidad es así, la realidad cuando tú mismo te has sorprendido... Es confusa, ¿no? Es confusa, es confusa, es todo, digamos, es totalmente... no sabes por dónde ir en realidad. Claro, digamos que no sabemos dónde vamos, no hay un teatro peruano, no se sabe lo que es el teatro peruano, no se sabe... Yo la verdad que... No, no, pero lo podemos saber los que estudiamos, los que estamos involucrados en ello, pero ¿quién es lo más importante? El público espectador, ¿no? Porque a ello nos dirigimos, porque si no me agarro mi espejo y me armo mi monólogo y actúo para mí mismo. Pero creo que somos ante todo comunicadores y queremos llegar a un público. Y yo veo los debates que hay, que... ¿Cómo hacemos para crear público? ¿Cómo hacemos para que el público pueda acceder a las artes escénicas? Siempre escucho eso, pero quizás deberíamos, por un lado, detenernos un rato y dejar un rato los tomos y los conceptos y ver cómo responde la realidad o qué piensa la realidad de nosotros. Cómo el ciudadano de a pie percibe el teatro en su comunidad, en su realidad. Creo que el ciudadano de a pie lo único que quiero es... Pero no creas eso, yo te podría dar fe que sí, que sí, en ese fin de mes, le podría dedicar dos horas a verse una obra.